Chiqui Rivera, ahora sí me quiero asegurar de que seguramente sí llegaste, porque me pareció mucho, 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 mucho seguro. Ay, tú estás hermosa, tienes unos ojos preciosos, pero no me gustó. Mira que adelgazó bastante y se ve voluptuosa, porque ella viene de familia muy voluptuosa, acá, acá y allá, pero tienes razón, demasiado segurito y como que no está en tendencia eso. A la próxima te lo pida nuestro apoyo, ¿te parece? Me parece bien, ¿y el maquillaje qué tal? El maquillaje me encantó, es que tiene un rostro maravilloso, me gustó el cabello, me gustó el maquillaje, ahí no hay que criticar nada, pero el resto... Bueno, y la actitud genial, seguimos en Policía Judicial de la Moda, los premios de la radio 2010.